Reafirmamos y nos seguimos comprometiendo a trabajar del lado de ustedes, porque estamos convencidos de que tenemos en este mosaico de belleza, de paisaje, de gastronomía, de atractivos turísticos, tenemos el potencial para hacerlo de una manera decorosa e íntegra. Hoy nos encontramos en este tianguis de pueblos mágicos, y así Hidalgo se inserta en lo que debe significar la actividad turística en nuestro país y en cada rincón de nuestra patria. Una posibilidad no solamente de contemplación de lo folclórico, que en sí es muy rico, sino de la posibilidad de aprovechar el mosaico maravilloso que tenemos en cada rincón, en cada parte de nuestro estado, de nuestro país, para poder arraigar a las personas, generar economía y una posibilidad de vida digna. Por eso nos sentimos muy agradecidos en el estado de Hidalgo, porque a través de esta proyección, de esta información y de este trabajo que realizan también los entes económicos dirigidos a promover el turismo, están potencializando esa actividad económica. Y se vuelve inagotable la experiencia gastronómica y la posibilidad de conocer tantos y tan bellos rincones de nuestra patria. Hay una pequeña muestra de lo que significa nuestra entidad, que es un contraste de color, de gastronomía, de cultura, de profundo amor a su tierra y con un símbolo que ha acompañado a nuestros pueblos de la región centro del país, del maguey, que es el agua y el pan que nos ha acompañado en el transcurso de la existencia como mexicanos. Hoy tenemos en nuestras manos, además de un reto como se ha mencionado, una enorme coincidencia en una ruta y en un camino hacia un progreso ordenado de la zona metropolitana del Valle de México. Porque además de que nos identifica precisamente esa plataforma común, nos une en el término personal, afecto y amistad de larga data. Hay una sensación de emoción, pero además de una esperanza en que este trabajo que se está realizando se transforme en proyección para cada uno de los rincones del país, para cada uno de los rincones de nuestra patria, porque tenemos muchísimas cosas por las cuales nos sentimos orgullosos.